Dios los bendiga, quiero que me acompañen con su Biblia o si así lo desean a Deuteronomio 17 de los versículos 14 al 19, el sermón es un sermón temático y el título de esta predicación, de este sermón es el hombre que desvió su corazón, dice así Deuteronomio 17 del 14 al 19 cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habitas y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver a su pueblo Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por ese camino ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley de lo original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra Moisés, estas son unas palabras de Moisés y son los últimos discursos de Moisés antes de entrar a la tierra prometida y les está dando varias advertencias aparte de la ley y en este momento es una de las advertencias a los futuros reyes y les advierte acciones específicas de las cuales no debían hacer, ¿por qué? porque si lo hacían su corazón se iba a desviar, Dios lo sabemos y Dios conoce los corazones de todas las personas y Dios conocía el corazón de su pueblo y por eso le advierte desde muchísimo antes, antes de que cometan un grave error y se me hace muy interesante que el autor del primer libro de reyes hablando de uno de los reyes más grandiosos, el rey Salomón habla de estas tres acciones mismas que comete y conocemos al rey Salomón y sabemos un hombre grande en sabiduría y también sabemos que es el hijo del gran rey David un rey inigualable con tantos muchos aspectos y muchas virtudes pero también conocemos que fue un hombre que falló un hombre que no fue perfecto, un hombre que se dio a la tentación en un momento de su vida cuando había llevado a Israel hasta los cima el hombre se dio a la tentación y sabemos que las cosas no pasaron de un día para otro, no sucedieron así no sucedió sino que se fue dando poco a poco y mientras nosotros estemos viviendo en esta tierra somos tentados de muchas formas y podemos caer en cualquier momento y es por eso que les quiero hablar de cómo se va haciendo ese camino al pecado con la vida de este hombre, con la vida de un hombre que desvió su corazón y para ello quiero usar tres escalones nada más hay dos así que tuve que idear el tercer escalón me hubiera gustado tener tres pero no, el primer escalón al camino al pecado es que se va haciendo cuando la confianza la vas poniendo en las cosas materiales vamos a suponer que este es el tercer escalón y Salomón está en el tercer escalón pero el camino hacia el pecado se va haciendo porque va poniendo su confianza en las cosas materiales hasta este punto sabemos que Dios conoce los corazones de todos y sabemos que en el pueblo de Israel Dios siempre les había dado la victoria siempre a excepción de su pecado en una que otra batalla pero Dios era quien les había dado la victoria era quien había peleado las batallas y jamás los había defraudado aunque su pueblo tenía menos armas aunque su pueblo no tenía caballos aunque su pueblo no tenía carros aunque eran ejércitos muchísimo más grandes Dios les había dado la batalla y leemos en la historia de Salomón que empieza a agrandar su ejército mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes donde los metería no sé pero es impresionante Salomón lo hizo empezó a agrandar su ejército pero cambió esa confianza que debía de tener siempre en Dios que siempre todos los antiguos hombres lo habían hecho y empezó a confiar en las cosas materiales pero no solamente en su ejército empezó a acumular riquezas algo que desde Deuteronomio ya se había dicho no a montones riquezas y Dios sabemos que le había dado sabiduría y le había dado riquezas y le había dado tantas, tantas cosas pero Salomón lo amontonó tanto que la plata dice la escritura perdió su valor y era considerada como una piedra Salomón empieza a confiar en sus propias fuerzas Salomón empieza a cambiar su mirada en lugar de estar mirando y estar confiando en Dios y empieza a confiar en las cosas que Dios le había dado empieza a confiar en el éxito que Dios le había dado le empieza a confiar en las cosas materiales que Dios le había dado y Dios nos da muchas cosas en la vida a todos nosotros en el ministerio o en la casa en el hogar profesionalmente Dios nos da muchas cosas pero llega el momento donde puede ser que nos bajemos del escalón donde estamos con Dios y empecemos a confiar en esas cosas pero ahí no se quedó bajo otro escalón sus propias fuerzas sino también otro escalón en donde regresó al pasado hasta este momento Dios les había dicho no vayan a Egipto ¿por qué? porque de ahí lo saqué de Egipto lo saqué y hasta ese momento el pueblo de Dios no había hecho tratos con Egipto no había ido con Egipto no había necesitado ir con Egipto ¿y qué fue? ¿e hizo Salomón? Salomón hizo lo contrario aumentó los caballos y fue a Egipto a hacer trato con ellos ¿por qué cedemos? si Dios nos ha dicho que ya olvidemos nuestro pasado ¿por qué nos aferramos a ir a nuestro pasado? si Dios ya nos sacó de una vida de pecado pasada ¿por qué nos aferramos a seguir yendo al pasado? de donde Dios ya nos sacó de donde Dios ya nos libró y ahí vamos nosotros una y otra vez al pasado y al pasado y al pasado una vez un maestro este semestre nos dijo un muerto que revive no vuelve al sepulcro y me dejó marcada esa frase porque así debería ser no deberíamos de regresar al pasado deberíamos de aborrecer el pasado pero ¿cuál es el deseo del hombre? es regresar y se va marcando ese camino y a veces pensamos que es imposible no ir al pasado pero sabemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo pero ahí no se quedan las cosas no solamente Salomón bajó el primer escalón por así decirlo en el cual puso su confianza en las cosas materiales no solamente bajó el segundo escalón en donde regresa al pasado sino que llega el momento en el cual todos reconocemos a Salomón el último momento donde va y desvía su corazón con las mil mujeres que tiene por querer hacer tratos con el hombre por querer hacer tratos con los otros reinos dice la palabra que empieza a ser altare dice la palabra que empieza a ser otros templos para dioses paganos cuando Dios era el que le había dado todo ahora su corazón se había desviado totalmente de la voluntad de Dios a tal grado que Dios le tiene que hablar y le tiene que decir directamente te has desviado tu corazón ya se desvió Salomón a través del tiempo no se estaba dando cuenta pero poco a poco las cosas iban sucediendo a tal grado que llega el punto donde su corazón ya está desviado poco a poco fue perdiendo esa intimidad con Dios no fue como lo dije al principio de la noche a la mañana él no debía hacer todas estas cosas él no debía ir a su pasado él no debía de ir a hacer tratos con otros pueblos la consecuencia de Salomón lo sabemos y fue una consecuencia grandísima el reino se dividió en dos el pueblo volvió a la idolatría fueron pasos fueron escalones y los puse hacia abajo y no hacia arriba porque fueron decayendo y Salomón fue decayendo poco a poco desvió su fuerza desvió su éxito regresó al pasado hasta que desvió completamente su corazón pero no me quiero quedar aquí porque hasta aquí podría sonar como que y luego porque esto era una alerta en Deuteronomio 17 Moisés estaba dando una alerta no pongan su confianza en las cosas materiales no regresen al pasado no vayan y tomen muchas mujeres para hacer tratos con ellas porque van a desviar su corazón era una alerta y con esa alerta les dice todo esto lo pueden evitar con una sola cosa su palabra y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y la leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las cosas que está ley y estos estatutos para ponerlos por obra que olvidó Salomón olvidó la palabra de Dios olvidó los mandatos de Dios olvidó lo que era más importante para él para su pueblo para el rey el rey tenía que tener una copia propia nadie más la iba a tener más que él y tenía que hacer tres cosas con esa ley leerla guardarla y ponerla por obra y nos quedamos pensando entonces ¿cómo le hago? ¿no quiero regresar al pasado? ¿no quiero caer en pecado? ¿quiero continuar entonces en el camino correcto de Dios? es tan simple y tan sencillo a veces queremos algo que sea fuera de este mundo algo que nos diga no tienes que hacer primero esto y luego esto y luego vas a hacer esto y así pero era tan sencilla la respuesta la alerta de muchos años atrás léela apréndela y ponla por obra es algo tan sencillo que a veces se nos hace tan difícil a todos nosotros y caemos en el pecado por eso porque nos olvidamos de la palabra de Dios ¿qué vamos a hacer nosotros? el camino del pecado está a la vuelta en cualquier minuto el camino del pecado está porque nuestra confianza se va poniendo en las cosas materiales porque regresamos al pasado porque nuestro corazón se desvía de la voluntad de Dios pero tenemos que acordarnos que ese camino del pecado se evita si obedecemos la palabra de Dios cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de dónde estamos poniendo nuestro corazón de dónde está puesta nuestra confianza en qué estamos confiando nosotros mismos en nuestras propias fuerzas en el propio éxito creo que es un momento en el que las cosas deben de cambiar en nuestra vida y tenemos que tomar una decisión y es algo en lo cual tenemos que meditar meditar en nuestra vida en dónde está nuestra confianza meditar en nuestra vida en qué es lo que estoy confiando si estoy regresando al pasado si tengo de algo que me tengo que arrepentir y regresar a las escrituras a los mandamientos para seguir teniendo esa relación con Dios que ahora en Cristo tenemos antes de que sea tarde y estemos envueltos tal vez en un pecado como el que Salomón estuvo con graves consecuencias en la vida gracias ya terminó el tiempo